y económico pero muy vistoso si además en los rusos hacen mucho esta receta lo llaman kulibyak y ellos ponen huevos dentro de huevos duros yo creo que no hace falta para la fiesta que bastante proteína vamos a comer tenemos postre dos opciones mangos o mandarinas flambeados sí porque por aquí por ejemplo son frutas de temporada son baratas y siempre la comemos así crudas entonces se pelan la mandarina por ejemplo se calienta un poquito de mantequilla en una sartén se rehoga la mandarina bien 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 para que tomen un poco de color un poco de azúcar si tenemos en casa un poquito de extracto de vainilla que siempre le viene bien se le da la vuelta se le da la vuelta y se flambea con triple seco o gran marnie que es lo perfecto el gran marnie no es una botella así es un licor de mandarina francés los niños se lo ponen comer el postre porque el alcohol se flambea y se evapora perfecto y luego se le añade zumo de naranja se deja reducir y hace como un un caldo muy muy brillante muy bonito y muy dulce una cosa los puestos hay que hacerlos en sobre la marcha cuando ya recuida los pasos hacerlo en el momento yo no no yo lo yo hago por ejemplo la mandarina las rehogo todo en su mantequilla y tal la flambeo y las dejo y al último momento solamente la recaliento le echo a el caldo de el zumo de naranja y termino de en términos de reducirlo lo vierto en la mandarina sobre la marcha para evitar estar en el momento claro simplemente lo que tú dices darle el último toque para perfecto hoy y nos quedaba el entrante mousse de higaditos con su mermelada de cebolla confitada y tostaditas de pampa y es bueno de un mousse de higaditos con mermelada de cebolla confitada muy fácil siempre es muy fácil de pollo de higaditos de pollo barato tienes una tarina 1,50 euros y tú haces un tarro así para 10 personas con esto como mínimo si tú rehogas un poquito de cebolla de chalota mejor la chalota más dulce y con un poquito de mantequilla la dejas pochar que no tome color y les echa los higadillos quitando el verde hay que repasarlo uno por uno porque a veces en las caretes que te venden y de la piel entonces eso es amargo que no lo puedes comer mirarlo bien quitar los corazones y se rehoga a fuego bastante vivo se le echa un poquito de coñac se flambea con coñac y luego le añado la nata fresca bastante nata fresca pero de la espesa y un pelín de moscatelle de vino moscatelle queda un poquito dulce y le da un sabor estupendo y eso con un poquito de pan lo dejas cocer 15 20 minutos y luego al batidor que te haga un mus estupendo en el frigo 24 horas y luego lo juntas en tu pan esto de entrante muy bien bueno voy a hacer también de aperitivo si la gente tiene un entrante por ejemplo con gambas o cosas así pues mira pueden hacer eso de aperitivo para aplicar antes yo para navidad soy mucho más de pescado me gusta a mí él sí me gusta mucho pero bueno marisco no el pescado el salmón me parece algo muy muy sencillo para ver o para aquellos que quieran como plato principal carne para como estamos buscando algo muy económico lo que nos ofrece es en la opción de carne es supremas de pollo de corral en salsa de setas puré de boniato y calabaza también dulce también bueno pero bueno yo le pongo por ejemplo bastante no es moscada y entonces te levanta un poquito te lo pone y pimienta blanca quiere decir le ponen porque le evita que sea demasiado dulce y la pechuga de pollo de corral siempre sale bien no hay pérdida no tienes que comprar un pollo entero si son cuatro personas o cinco es más económico no hay sobras y lo mismo haces una salsita tú vas en mi blog con las setas pues setas no hay por el momento frescas porque no ha llovido bastante pero se pueden congelar con congeladas sabe y se mezclan con con champiñones de parís los blancos frescos tú mezclas lo congelado con lo fresco un día cuando se acerque ya un poquito más un día así que tengas un ratito que yo sé que estás ocupada un día haciendo como tenemos hacer una comprita por aquí y hacemos la completa y con lo que veamos así alrededor tenemos que hacer el plato del día pues si tuviéramos una cámara yo me pondría aquí a cocinar tú me digas eso yo te busco una cocina rápidamente le hemos hablado más de una vez con los del mercado yo me puedo aquí con una mesita y bim 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 y hacemos un plato pero luego no lo comemos nosotras o los que pasan por aquí mejor se va se va a hacer que mucho 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 primo lejano evelyn toda esta propuesta primer plato pescado o carne postres y el aperitivo dinos como te como buscamos tú sabes las cantidades y porque no lo voy a detallar todo en el blog te pasaré el enlace directo a cada receta y yo he calculado que este menú que os propongo no puede pasar los 10 euros profesional pues hoy estrenamos esta sección con pilar ruiz caja bueno ya muy conocida aquí en marbella porque ha trabajado más de 15 años en administración pública lo que pasa que luego al final su pasión por el yoga le ha hecho ejercer porque yo creo que hace el yoga hace más de 20 años también se ha formado en pnl en canto en sonido y en meditación y bueno también a como le apasionan los viajes pues ha tenido la oportunidad cosa que no tiene muchos de poder viajar pues ha llevado a países como india senegal bueno y muchos más bueno pero pero para esta ocasión vamos a centrarnos en algo que ella como tiene tiempo para todo en una una ong que se llama construye mundo ella es la vicepresidenta y delegada de andalucía pilar bienvenida hola cristina muchas gracias cómo te encuentras y lo primero de todo cómo estás pues muy bien muy bien aquí bueno pues llevando esta situación que nos toca lo mejor que puedo y aportando también lo mejor que puede hablar tú eres una mujer muy solidaria y además ayudas a mucha gente en este caso te has metido en esta ong que se llama construye mundo a ver cuéntanos a qué os dedicáis en esta ong vale bueno en esta ong llevo 13 años desde que se fundó como voluntaria y hace unos años me bueno pues me hice cargo de la delegación de andalucía también como voluntaria y también como hace dos años me propusieron ser la vicepresidenta también como voluntaria son muchos cargos pero soy voluntaria de cooperante no de la ong de construye mundo o sea que y construye mundo bueno nos dedicamos a es cooperación internacional y trabajamos para senegal digamos para el objetivo que tenemos es desarrollar a las poblaciones más desfavorecidas en este caso de senegal que es donde estamos centrados para que puedan desarrollarse para que puedan crecer con sus propios medios damos formación estamos muy centrados en es una ong de desarrollo damos formación también para que ellos aprendan autogestión y bueno pues sobre todo desarrollarse con pues agricultura ganadería entre otras entre otras cosas bueno supongo que el cobi también habrá afectado de alguna forma cómo se ha afectado a vosotros como ong pues mira en senegal también ha afectado también abatido pero menos de eso ya lo sabe todo el mundo en áfrica ha sido menor que en europa la la repercusión del cobi pero que la repercusión que tienen vital es mucho mayor de siempre de antes de ahora y esperemos que pronto eso no se ve tan fácil pero esperemos que algún día pues seamos todos más generosos y compartamos más lo que tengamos pero en este caso pues sí claro les ha repercutido y entre otras cosas por ejemplo nosotros lo que hacemos con ellos es una de las de los medios de nutrirnos digamos como ong para aportar es a través de viajes solidarios que ya he hablado en otras ocasiones y organizamos al año cuatro organizado más luego si salen grupos también no entonces claro este año este año además que habíamos abierto una nueva vía de viajes más cortos más económicos son los viajes estupendo pues yo a primero de año digo este año vamos a triunfar con los viajes porque además soy la encargada del tema de los viajes y vamos cuando vino el cobi entonces nos hemos tenido que reinventar un montón y bueno los fondos que hemos ido cogiendo como el que te comentaba la fundación el fuerte de marbella que nos ha apoyado ya en dos ocasiones pues este año iba para uno de los proyectos que tenemos muy bonito de mujeres pero lo hemos destinado a un orfanato con el que colaboramos también y un centro de formación de chicas jóvenes que no tienen posibilidades se llama el hogar María Goretti que está en Dakar lo hemos dedicado para ellos para por el tema del COVID porque lógicamente todo esto pues les ha azotado y si antes tenían un biberón ahora tienen medio entonces bueno pues les hemos estamos con eso apoyando como yo creo que que todo el mundo no ayudándonos o casi todo el mundo ayudándonos para salir adelante bueno supongo que ahora mismo lo que tú dices o sea habéis cambiado un poco las prioridades en función de la de las circunstancias pero me gustaría preguntarte a ti a ti pilar personalmente cómo te cómo llevas de bueno hacerte responsable de esta parte tan importante de la ONG pues mira a mí como has dicho antes desde que empecé yo empecé con el coaching o como coach profesional hace ya también un montón de años que fue por ahí por donde dejé la administración pública luego empecé con el yoga todas las cosas que hago las hago pensando en la repercusión cuando lo estudio yo y cuando me preparo para mí ojo si es que esto es maravilloso entonces digo si a mí me ayuda pues yo quiero darlo no eso a nivel profesional a nivel personal me ocurre tres cuartas de lo mismo entonces con la ONG ya te digo desde que se inició formé parte y conforme va pasando el tiempo y voy cogiendo más responsabilidades pues la verdad es que como me siento pues me siento muy feliz porque voy viendo que esos son granitos de arena no es como esta frase que el desierto de que está hecho de granitos el mar está hecho de gotas y falta una gota ya no es igual claro entonces muchas veces me desespero por bueno pues todas las cosas que veo no en el mundo y al final digo pues eso en vez de desesperarme cabrearme y criticar pues digo pues tengo que ponerme más en serio con la ONG construir porque es verdad que bueno en este tipo de países donde todas las manos son importantes y todas son necesarias también se nota mucho la desigualdad y eso al final tiene que dar cierta impotencia de no poder llegar a más no da mucha impotencia y por otro lado da mucha alegría porque cuando por ejemplo el año pasado el último viaje que hice fue en diciembre del año pasado con tu pareja que afortunadamente también está muy implicado que eso ayuda mucho cada día más cada día más cada día más está bueno ahora te enseñaré estos dibujitos que ha hecho él este libro pues cuando fuimos allí bueno todas las veces pero esta última si te desesperas pero por otro lado ves que una ONG pequeñita como somos nosotros que es una ONG pequeñita transparente y que bueno que es muy cercana jolín hacemos un montón de cosas y ves tú que con yo que sé por ejemplo aquí con 50 euros pues bueno no tenemos para demasiado sin embargo allí con 50 euros por ejemplo le pagas a un niño todo un año de estudios y con aportaciones mínimas arreglas una escuela o sea que es una labor muy gratificante muy gratificante y ves que esa desigualdad con qué poco la podríamos compensar si entre todos o todos pensásemos lo mismo y todos trabajásemos no para uno mismo sino también para el otro bueno vamos a la de su pareja de daniel y eso que nos has enseñado ese ese librito que yo creo que esa parte su parte artística la habéis aprovechado muy bien cuéntanos a ver cuál es el papel de daniel en todo esto pues mira daniel empezó con ha empezado últimamente porque yo llevo ya te digo desde hace 13 años y él bueno pues sí pero no si es socio de vez en cuando hace un donativo pero últimamente hace tres años empezó a dibujar dibujos de urban sketch de esto de que dibuja lo que ve entonces cuando vino en diciembre pues lógicamente estaba todo el día dibujando porque además senegal es un país precioso es precioso y entonces pues luego cuando vinimos dice pues voy a hacer un regalo para la ONG y entonces hizo este cuadernito todos son dibujos de senegal y cuenta pues aquí lo que es lo que hacíamos en uno es aquí hay uno bueno que estamos bueno son todos de de allí del viaje y explicando lo que lo que hacemos entonces entre el que que ha hecho los dibujos se ha encargado de llevarlo a la imprenta de todo y luego una imprenta de aquí de marbella que se llama la principal ellos nos han regalado la marquetación muy bien también ayuda mucho mucho daniel lo iba él iba a hacer todo él dijo yo lo doy para venderlos y puso el precio mínimo y el precio mínimo que es nada son 15 euros porque es un cuaderno de arte vamos además es que la gente que de hecho nos quedan pocos que posiblemente ahora primero de año hagamos otra tirada así que nada no perfecto está bueno pues es un socio colaborador que es una de las cosas que que nos viene muy bien no fenomenal me imagino pilar que como en todas las ONG es bueno yo creo que todo todo en el mundo al final se mueve con dinero el dinero es muy importante fíjate en estas circunstancias en las que estamos viviendo la salud es lo más importante pero la economía también es fundamental me gustaría saber bueno cómo fue cómo encontráis o dónde buscáis los fondos para seguir para poder llevar a cabo los proyectos que tenéis en en senegal pues mira por un lado presentamos subvenciones pedimos subvenciones a los organismos por ejemplo en casares también nos hace dos años nos dieron una subvención por un lado eso subvenciones a organismos y por otro lado donaciones y aportaciones de socios personales y de empresas o de bueno pues de negocios de personas que quieren ayudar y entonces a través de la ONG tienes una fiscalmente tienes una de grabación entonces este que a la gente pues eso también le motiva un revulsivo y que muchas empresas no saben que ayudar a este tipo de ONG se puede desgravar también luego en la declaración de la renta con lo cual bueno pues ayuda un poquito no también ayuda un poquito y luego aparte pues de por ejemplo esto que ha hecho daniel estos dibujos estos cuadros ahora tenemos una exposición en portugal en un pueblecito del río guadiana se llama al putín tenemos una ha hecho una exposición y bueno se venden los cuadros luego también todo eso lo ha hecho estos los dibujos los dibujos también se venden a un euro sueltos y luego pues eventos cuando hemos podido aquí en marbella por la feria de las asociaciones algunos festivales pues me voy o nos vamos las compañeras y vendemos productos de allí que tenemos pues cuando vamos compramos cositas y las vendemos y bueno pues lo que se nos ocurre lo que se le ocurra a cualquier persona que lo esté escuchando siempre lo escuchamos y luego tenemos la ventaja que como somos voluntarios no es una porque es pequeña pues es todo para allí claro para todo directo a ellos no menos la pequeña parte pues de material de de una secretaria que tenemos media jornada lógicamente y todo lo demás es para allí entonces bueno pues eso eventos socios donaciones me imagino pilar voluntarios estos viajes también que proponéis aunque ahora está parado me imagino que esperaréis como todo el mundo a ver cómo está el tema de las restricciones para volver a ponerlo en marcha por supuesto por supuesto los viajes solidarios es un pilar muy importante y no solamente por los fondos sino porque es una manera de crear conciencia para la gente que va porque son unos viajes maravillosos donde se combina la cooperación de alguna manera pero muy suave porque vas a ver pero ves las aldeas convives y luego estás en lugares de turismo de senegal y cuando uno cuando uno allí lo ve lo percibe se da cuenta cambia totalmente el concepto parece como que vienes cambiado vienes cambiado exactamente porque a ti te ha cambiado también haber hecho ese viaje nos ha ayudado a seguir implicada en este en esta ong sino a nivel personal como te ha cambiado para mí mira como decías antes por suerte gracias a dios los últimos años he tenido la oportunidad y he apostado por dejar cosas y viajar más no en plan mochilera también el viaje a senegal las veces los viajes a senegal las veces que he ido para mí son los más bonitos de todo aunque haya visto india me encanta pero cuando he ido a senegal como he ido a trabajar como en la cooperación te cambia totalmente porque te hace bueno pues lo que ya sabemos ver que somos muy afortunados mucho mucho y eso te produce un cambio a nivel esencial no en tu vida porque ya agradeces hasta una botella hasta un vaso de agua que coges del grifo lo agradece porque allí valoras lo valoras valoras todo y luego ves que bueno a veces cuando no tenemos tanto la gente no sé es como más más auténtica además fíjate pilar esto que tú estás diciendo que es verdad yo yo conozco gente pues que trabaja en otras ongs y que han tenido la oportunidad de viajar a esos países pues que a lo mejor no son tan afortunados como nosotros o por lo menos económicamente no tienen las mismas necesidades que nosotros porque es verdad que esto estas personas pues en lo con lo poco que tienen también son felices quiero decir es como que se adaptan pero es cierto que cuando nosotros venimos de una de una sociedad muy consumista ahora que nos estamos quejando pilar porque a lo mejor no podemos estar todos en la noche de nochebuena nos parece como un horror no y sin embargo ellos con pocas cosas siguen sobreviviendo no es importante yo conozco gente que ha hecho esos viajes desde luego la que les ha cambiado mucho el concepto me gustaría saber bueno pues que nos esté viendo es verdad que muy difícil hay muchas necesidades en el mundo y no podemos tapar un tantos agujeros con una única mano pero tú dices en pequeños gestos en conoceros a vosotros seguir vuestro trabajo como tú dices que sois pequeñitos pero muy transparentes cualquiera que nos esté escuchando que quiera saber más sobre vuestro proyecto y quiera ayudaros cómo puede ayudaros sólo con una aportación económica que pueden hacer pues bueno como bien como hemos dicho no con la parte económica es necesaria eso siendo socio por una mínima cantidad pues desde luego ya nos está ayudando muchísimo y yo haciendo algún donativo o sea todo eso se sabe no también pueden aportar pues hablando de nosotros yo estoy abierta que me llame quien esté interesada interesado y yo les informo más de cara a cara de qué es lo que hacemos y para que nos conozca miren la página web porque también necesitamos voluntarios que puedan voluntarios aquí en españa que por ejemplo alguien que nos ayude con los eventos que nos ayude a crecer pues hablando de nosotros en su empresa a su círculo y ahora que no podemos hacer eventos pero cuando hay eventos pues también con la creación de eventos de bueno pues de difusión aparte de donación de difusión y cuando tengamos los viajes solidarios pues lo mismo porque son unos viajes que siempre que hablo de ello cuando me he centrado más en ese tema cuando era más fácil pues la verdad que la gente le llama muchísimo la muchísimo la atención y con respecto a lo que decías de las necesidades es que efectivamente yo creo que nos olvidamos nos centramos tanto en nosotros y en casi siempre no que nos olvidamos que es todo mucho más amplio y que si nosotros tenemos unas necesidades a veces no son tan primordiales a veces sí y yo lo sé porque en marbella también participó con otras asociaciones no te quedas solamente con no yo hago lo que puedo siempre que te piden ayuda tú siempre estás ahí y colaboras interesadamente en lo que puedo me distribuyó el tiempo y a veces pues una llamada a una persona que está enferma ahora que no podemos ir al hospital o lo que sea vamos que sí me quedan dos cosas importantes muy importantes bueno la última la vamos a dejar para que nos digas cómo podemos ver los proyectos que habéis hecho hasta ahora si podemos ver fotografías si hay vídeos página web de tenéis toda esa información pero antes quiero recordar que el próximo 5 de diciembre se celebra el día del voluntariado es verdad que marbella es una ciudad muy solidaria y hay mucho voluntariado pero es cierto que una gran parte de los voluntarios de marbella son personas jubiladas y ahora con esta situación se ha agravado el tema del voluntariado porque porque bueno pues no se atreven pues a lo mejor hacer compañía en el hospital o hacer ir a casas tú sabes con esto del coronavirus y entonces ahora mismo hay mucha demanda de manos de ayuda tú eres una mujer joven y tú te organizas como tú como todo el mundo tienes que pagar tu hipoteca y llenar tu nevera y tienes tu trabajo con el que recibes esa remuneración para seguir viviendo obviamente pero sacas tiempo para ayudar a los demás no entonces sí me gustaría aprovechar tú que eres una voluntaria en muchas asociaciones no solamente en esta que eres vicepresidenta donde el cáncer fin donde quiera que te llamen que le podemos decir a esas personas que hasta hoy nunca han hecho voluntariado pues bueno lo que les puedo decir es que se acerquen a cualquiera de a lo que más les resuene a ellos y más les guste no el tipo de voluntariado porque unas personas valen para la oficina por ejemplo y otros para estar en la calle con los enfermos y otras con los niños que se acerquen que no que no lo dejen que hagan una llamada igual que si le gusta la cooperación internacional porque una vez que te acercas y empiezas te sube la adrenalina cada vez que yo ahora lo que hago con estas asociaciones son llamadas y vamos a determinar a personas una persona muy mayor que vive sola otra que está enferma yo el día que las llamo es que estoy más feliz me siento ellas se sienten súper bien pero es que yo me siento mejor yo se lo digo me dan las gracias y pila muchas gracias por llamar digo muchas gracias a ti porque es que yo ahora tengo más energía que tenía antes de llamarte no entonces es un beneficio muy grande que las personas que tienen ese ese es que aunque sea poco no es nada poco es mucho y mucho es decir que la satisfacción es bidireccional no solamente el que recibe esa llamada ese recado sino la satisfacción del propio voluntario que se siente satisfecho porque has hecho algo por por los demás y lo único que te piden es un poquito de tu tiempo cada uno el que pueda cada uno que pueda yo sé que con esta ong de le dedicase mucho tiempo porque además si la cooperación internacional tienen unas necesidades muy específicas pero bueno ya lleváis un tiempo funcionando ahora con esto de la pandemia tenéis los eventos parados los viajes también pero vamos a tener un poquito de confianza de que todo esto se pueda doblegar esa ola de que hablan de contagios y puedas retomar ese librito que dices que aunque hay poquitos vale pero vamos a ir bastante para venderlos además rápidamente hacemos más pues venga como nos ponemos en contacto con vosotros donde buscamos más información de esta ong como comprar los libros como te buscamos pilar pues mira a mí por teléfono es lo más fácil lo digo el teléfono que quieras 687 70 15 36 aunque te pregunten a ti 687 70 15 36 y la página web de construye mundo es construye mundo punto org muy bien y bueno y los libritos tengo yo aquí mis compañeras en madrid también tienen entonces es quedar conmigo y yo se los se los doy perfecto no quería hablar lo último quería porque hoy he estado viendo una noticia de lo que estamos viendo todos los días que estamos nosotros con nuestra pandemia todo el mundo en nuestra pandemia y no miramos o miramos muy poco que en el en el mediterráneo se quedan mucha gente metida mucha gente mucha y precisamente este artículo es de embur es una de las fotos que hay aquí sí de en embur que es una ciudad a 40 kilómetros aproximadamente de dakar de la capital de senegal es de donde salen la mayoría de los cayucos para para las islas canarias y hay unas historias tan escalofriantes que digo pero si es que es mirar más allá que no quiere decir que no te mires pero que también mires más allá no que hay personas que no tienen absolutamente nada y encima vienen pensando que aquí tienen lo mejor cuando aquí viven mal viven entonces ahí hay unas desigualdades que van más allá de nuestra situación ahora actual que no es que no nos tenga que preocupar y que nos tengamos que ocupar más que preocupar pero que que yo creo que cuando te hace el voluntaria y ayudas un poco te das cuenta de que el mundo es diferente y que podemos hacer mucho y de que si ayudas a uno te estás ayudando a ti entonces te estás sintiendo mejor porque bueno pues porque todos estamos en el mismo barco aunque estemos en diferentes lugares no a veces calentitos y otra vez es frío y bueno hay muchas hay muchas cosas importantes en la vida ayudar a un ser humano no dicen quien quien salva una vida salva el mundo no con lo cual hay que buscar dónde ayudar porque además nunca sabemos si alguna vez en nuestro destino nosotros estamos en el otro lado que nos pueda hacer falta que nos ayude con lo cual es un precioso mensaje el que nos has dado hoy para para el programa bueno y el programa lo hemos hecho grabado porque yo sé que tienes muchas cosas y tienes una agenda muy apretada pero bueno yo te agradezco que me hayas atendido encantada encantada ya no sabes que sepan ustedes que pirala tenemos tenemos la suerte y la fortuna de tenerla aquí en marbella que es una fantástica profesora de yoga que también sé que en aquella normalidad que se ha quedado atrás y espero que vuelva sigues dando tus clases de yoga al aire libre y haces cosas chulísimas así que también dinos cómo te buscamos a ti en redes sociales cómo te buscamos venga a mí pues pilar en redes sociales pilar ruiz cajas y la página web mía es coaching coaching y desarrollo punto org ya vales para todo vale para todo bueno voy a ir poquito a poco haciendo lo que puedo pues muchísimas gracias porque también colaboró con desarrollo humano con pilar valladolid nuestra querida pilar valladolid que además tiene un cerebro conoce muchísima gente y además a partir tú eres hoy con hoy contigo estrenamos esta sección y espero que pasen personas tan tan importantes y tan buenas personas como tú así que pilar muchas gracias te gustan y y y y y y y y